¡Suscríbete! Te diría que te cuides, pero... Cuidarme no es algo que haga bien, lo sé. Creía que sabía lo que era hacer, Banu. Resulta que es más complicado. Bueno, amigo. Suerte, entonces. Ok. ¿Podría salir por aquí? No, creo que no. Pero aquí hay una misión principal. No, secundaria. Ahora, esto es... A ver, creo que hay una... Acabo de ver que hay otra misión. Pero eso no me aparece en mi trofeo. El trofeo para completar el platino para Frozen Wows. Y la verdad no sé dónde podría activarla. Ok, vamos a ir a ver a esta mujer. Esta mujer... Está haciendo una pintura. De repente puedes interactuar con ella. Eh, mujer. Tienes aquí varios días en ese mismo lugar. Ahora vamos allá arriba. Sube a la ley, por Dios. Ok. Es aquí. Ok. Pero puedo subir al parecer. Al parecer puedo subir más. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Ah, pero solamente llega hasta aquí. Sí. 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 Sí, pero es el fin. No hay nada más de aquí. ¿En serio? Ok, baja. Ajá. ¡No! Ok. Muy bien. Es hermoso, Seculi. Lo es. Pero en Banur podrías ver cientos iguales. Los patrones sagrados que describen el mundo. Los cantos de las máquinas, la luz azul, las costumbres Banur. Bla, bla, bla. El siguiente paso. Ahí es donde cobra vida. Las pinturas rupestres Banur son impresionantes, pero... ¿Quieres saber lo que significan? No es la pregunta correcta, pero... Igualmente responderé. Algunas son una llamada a las máquinas. Formas sagradas en el metal. O en la entrada de un calderón. ¿Las máquinas escuchan la llamada? No lo sé. Otras como las mías son llamadas a la tribu. Quizás sea... Inspiración. Quizás profe. Y a veces hasta los hombres se escuchan. Si la pintura habla. Volveré. Eso espero. Por algún motivo pensé que todavía tenemos algo en común. Pero parecer no, mujer. Así que me voy. Me voy desilusionado que me pasé una misión. Hay una vieja tradición, Banur. Para ver quién tiene la voluntad más fuerte. Hay zonas en Banur donde perduran. Tienes carbón ardiente en el puño. Hasta que tienes que hundirlo en la nieve. Muchos guerreros tenían una gran fuerza en la voluntad y una... Manu. Debí soltar el carbón. ¿Me entiendes? Es su intento, Raulillo. Seguí la tradición. Aunque estaba segura de que no eras culpable. Me equivoqué. No puedo dejar que luches por el honor del Wyrach sin antes decírtelo. Solo había huido a mi cauda. Creo que te diría... Cuidarme. Tenía estos tejidos personalmente. En un estanque ardiente de las botanadas. Pero sería una buena historia. Gracias. Sí, Krui no regresa. Ella volverá. Nunca se debe. Pero si lo hace. Yo soy quien arroja la lanza más lejos. Y yo quien escala más rápido por el hielo. Han superado una prueba. La siguiente es la del silencio. Una caudillo de los Nohra. Qué extraño. ¿Qué piensas, Chama? Mis pensamientos... están... nublados. Debo usar el humo de los cables quemados para disiparlos. Somos los Dientes Blancos. Venimos de la mandíbula de Banur para probar a los que quieran unirse. ¿Una prueba? ¿En esos terrenos de pasada? No. La prueba... es sobrevivir al glaciar de la Daga Gelira como nuestros antepasados. Temporada difícil. Hay dos que no han vuelto. Esperaremos. Bendeciremos su esfuerzo. Y nos iremos. Ah... ¿Una prueba? Ah... Los Cazadores Perdidos. Ah... Los Dientes Blancos. Ah... ¿Qué pasa con las que no han vuelto? Debían afrontarlos solas. Era de vida o muerte. Si vuelven, los Dientes Blancos están con ellos. Y si no... reconocemos su esfuerzo. Qué generosos. ¿En qué consiste la prueba? Hay que escalar la pared del glaciar y sobrevivir cuatro días y cuatro noches. Con el hielo y las máquinas como único sustento. Nuestro chamán ha bendecido la prueba y permitido su cosecha. Metal para fabricar armas. El resto está prohibido. ¿Y quiénes son los Dientes Blancos? Guerreros. Los primeros y mejores. Los jóvenes cazadores, ávidos de lucha, buscan unirse. Con las máquinas enarquecidas. Siempre hay lucha. No podemos quejarnos, chamán. Cada día se ven chispas en el humo de la guerra. Cada noche. Una canción honra un nuevo nombre. No piensa en buscar a sus cazadoras extraviadas. Con el tiempo, el agua derretida suele devolver los cagáveres. Increíble. Si hay posibilidad de que sigan con vida, iré a buscarlas. Aunque sigan con vida, no aceptarán tu ayuda, forastera. Sagrado. Es sobrevivir. No se puede confiar en nada más. Ya veremos. Un antiguo huelag de Van Ur. Los Dientes Blancos está supervisando una prueba de resistencia. Han desaparecido dos cazadoras. Y la ley Banuk prohíbe ayudarlas. Aloy se dispone a hacerlo de todas formas. Huh. Ok. Ah. Pues sí, al parecer, mujer. A ver, vámonos. Que ya me alivianó el café que me tomé. Ah. Roca de... Hmm. 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 A ver, ¿qué es esto? Ah, ok ¿No me viste? ¿No viste nada? No, 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 no. No, 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 no. Uh, lo vi. ¿Qué? 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 Malición. ¿Qué? Oh, ok. ¿Qué? aca ok estoy escondo en fuego Ah, que no Wow Ah, que no caes 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 No caes Ah, que no caes Ah, que no caes Ah, que no caes No caes Ah, que 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 no caes Ok ¿Dónde quedó? ¿En serio que no tiene? Oh, aquí está A ver mujer, ni te atravieses Lo logramos Es que una cosa es Una cosa es Sobrevivirla y una es dejarse morir No debió cargar tanto peso en esta pierna Estoy Despierta Y que me has traído A la forastera ¿Tú crees que fui a tierras Nora A buscar una lanza que nos divida? Te dije Que era mía La prueba era solamente mía Yo sobreviviré ¿Qué es lo que quieres conservar, Mylena? Tu orgullo o tu pierna Porque hay solo una opción Termina Sé lo que piensas de mí Pero juré que te unirías a los dientes blancos Y así será Volveré Así, ¿eh? Solo No Déjame Por favor Déjala Mylena Mylena Espero que algún día me perdones Nunca acepté tu ayuda Es al Wirak A quien deberías pedir verdad El Wirak no me importaba nada Lo entenderá Salvaste su vida No conoces muy bien a los Banu Eloy Tenemos muchas formas de expresar rencor Y solo una de aceptar disculpas Debo seguir mi camino No formaré parte de ellos La abandonaron a su suerte Y tampoco Y creo que buscaré una grieta en este glaciar para desahogarme Mi dolor se quedará en el cielo ¿Qué debo contarle Al Wirak Que yo me caí Y ella Sobrevivió Lo harás ¿Qué debo contarle ¿Qué debo contarle No? ¿Qué debo contarle ¿Qué debo contarle Que yo? Que les den Y si no se puede Pues ya que Pero bueno En fin Es un juego ¿Qué puedo hacer? ¿En serio Tú vas a quedar ahí? Hasta entonces Seré mi propio Wirak La prueba de los dientes blancos me ha cambiado Ok Necesito regresar aquí a la fogata Ok Vamos a ir Tienes algo que decir al respecto ¿No? Así es Convénceme De que puedo confiar en una forastera ¿Qué debo contarle Oye Hmm Ah Ustedes lo sometieron a esta prueba Y ella lo dio todo por sus reglas Rechazó cualquier ayuda Como le enseñaron Volvió con una pierna rota Y dejó atrás a su amiga Ella superó la prueba Les doy mi palabra La ponen en a juzgar por el calor que emanas debes decir la verdad la aceptarán los sabes de la otra cazadora su nombre es y creí bueno más vámonos algo más pero no renuncié a todo pude tumbarme a morir lo sé sobreviviste hice mucho más que eso seguí la ley no lo ves y creerá mi única amiga y podría haber muerto tú también y todo por mi error la ley de supervivencia no permite una pérdida así nos hace fuertes resistentes nos reta a renunciar a la amistad yo crecí con leyes como esa no me trajeron más que ver si creías en ellas lo que pensaba esta es mi elección ahora los dientes blancos son mi futuro te doy las gracias pero no tenemos nada más que hablar malagradecida malagradecida anyway supongo que no tengo prisa para volver a ganar aún no quieres hablar de eso que ocurrió en el glacia no preferiría luchar tomar las riendas y saborear el dulce aroma de la determinación qué tal tú el hoy te gustaría un desafío qué tipo de desafío una competición una colaboración usaremos los terrenos de casa pero con mis reglas lobo que está de acuerdo llevaremos encima lo menos posible mi onda tu arco atraerás las máquinas hacia mí y las congelaré las golpearás cuando estén débiles lucharemos hasta quedarnos sin máquinas o sin flechas ese es el reto sinceramente estoy acostumbrada a luchar sola y yo estoy acostumbrada a luchar junto a alguien porque no unes tu lanza a la mía para que lo sepas les dije a los dientes blancos lo que me pediste que hay de mailen la aceptaron así es hicieron bien es fuerte la verdad es que me siento orgullosa de ella en cuanto a mí siempre quise ser un espectro de la nieve libre si mmm tu las congelas y yo les disparo no parece tan difícil de verdad entonces necesitarás la mitad de las flechas que pensaba darte espera es que confío en tu puntería y tú en la mía nadie dijo que los desafíos de los Banuk fueran fáciles no? así se habla vamos dejemos el equipo y partamos Eloy vuelve a traer las máquinas hacia aquí para que las congele no temas no fallaré las ataco cuando sean vulnerables entendido cinco máquinas a ver no tú te quedas aquí te quedas aquí aquí eso eso a ver ahí quédate ah que solo el evento me dio en serio ok ok no 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 oh ah ah ¡Vamos! ¡Vamos! 8 máquinas abatidas ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Yo no te había visto Mujer, dispárales, por favor ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Que no quiere caer! ¡No! 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 ¿En serio? ¿Me quedé ya sin balas? ¿En serio? Buen plan. Ya conoces la estrategia. Tú atraes al rebaño y yo las congelo. A ver, ven para acá. A ver, ¿me puedes dejar dispararle a tu coleguita? Y le fallo, ¿en serio? A ver, ven para acá. 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás congelado? ¿En serio? 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 Yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer todo está listo